¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar auténticos dientes fósiles de algunos de los dinosaurios más alucinantes de todos, como son el pterosaurio, el diplodocus, los cocodrilos gigantes o el gran t-rex africano. Vamos a ver cómo eran y para qué les servían, así que ¡adelante! Vamos a empezar por los dueños del aire, los pterosaurios. Aunque el más conocido sea el pteranodom, que no tiene dientes grandes, lo cierto es que la mayoría de este grupo de dinosaurios voladores sí que los tenían y eran así. Estos dientes en concreto son de un pterosaurio llamado Coloborhincus morocensis, que vivió en el actual Marruecos hace 96 millones de años. Llegaba a medir 5 metros de envergadura, más o menos como un coche de los grandes. Como veis, sus dientes tienen forma de aguja. Esto es así porque se alimentaba de peces pequeñitos, que no necesitaba cortar. Lo que hacían era atraparlos rápidamente y tragárselos entero, y así evitaban que se les escaparan. Otro animalito que se alimentaba de peces era el cocodrilo gigante. Fijaos, este es el tamaño aproximado de los dientes de cocodrilo actuales, igual son un poquito más grandes, y este es el diente de un enorme en los sucus, un cocodrilo prehistórico que vivió también hace 96 millones de años. Sus dientes tienen esta forma de cono porque eran tan grandes que no necesitaban cortar la carne de sus presas. Se las comían prácticamente enteras. Pero para dinosaurios grandes, el grupo de los triplodocus, ¿verdad? Estos enormes dinosaurios de cuello largo llegaban a medir más de 30 metros de longitud, más o menos como tres autobuses uno detrás de otro. ¿Y tenían unos dientes? Pues francamente ridículos, la verdad. Pero lo cierto es que no necesitaban más. Estos dientes en concreto son de un Revachisaurus. Eran herbívoros, y sus dientes tenían esta forma de lápiz o de cincel para arrancar y comerse las hojas de los árboles y otras plantitas. Más tarde terminarían de machacar y de digerir los vegetales con piedras que tenían dentro de su estómago. Y por último, pasamos al Rey Africano. Eran más grandes que los Tiranosaurios Rex. El Carcharodontosaurus tenía dientes tan grandes como este. ¿No os impresiona? Claro, es que estos son los de un bebé. ¿Qué os parece el diente de su hermano? O mejor, de su padre. Ahora la cosa cambia, ¿verdad? Con estos dientes aserrados y afilados como cuchillos, podrían cazar presas gigantes y cortar su carne como si fuera mantequilla. Si os fijáis, se asemejan mucho a los dientes de los tiburones, y es que tenían la misma función, cortar. De hecho, Carcharodontosaurus significa lagarto con dientes de tiburón. Pero son totalmente distintos a los dientes de dinosaurios y herbívoros que hemos visto antes, o a los piscívoros. Y es que, se puede saber mucho de lo que comen los animales solamente mirando sus dientes. ¿Cuál ha sido tu diente favorito? Déjalo en tu comentario y no te olvides de suscribirte y darle al like. ¡Hasta la próxima!